Hola curiosas y curiosos de la ciencia. En este canal no he hablado mucho del COVID-19, aunque sí que hablé de los murciélagos y los coronavirus, en un vídeo que te recomiendo al 100%. Pero bueno, sí que me faltaba un vídeo explicando bien qué son los coronavirus y cuáles de ellos conocemos actualmente, ya que creo que es algo muy importante y viendo además todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Además, me ha ayudado con el guión Santi Campillo, asesor y comunicador científico en vector divulgación, así que estoy seguro que el contenido te va a encantar. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En diciembre de 2019, surgieron informes de que, un coronavirus que los especialistas nunca antes habían visto en humanos, había comenzado a extenderse entre la población de Wuhan, una gran ciudad de la provincia china de Hubei. Desde entonces, el nuevo coronavirus, llamado coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV-2, ha sido responsable de millones de infecciones a nivel mundial, causando cientos de miles de muertes. En España, a día de hoy, a mediados de julio de 2020, se han registrado casi 30.000 fallecidos, y en el resto del mundo, la cifra supera los 500.000. Siendo Estados Unidos con más de 130.000 y Brasil con más de 70.000, los países que están sufriendo más muertes a causa de este virus. Pues bien, el SARS-CoV-2, es un coronavirus que causa la enfermedad por coronavirus 2019, el por desgracia ya conocido, y ya famoso, COVID-19. En resumen, los coronavirus son una familia de virus que atacan y afectan los sistemas respiratorios de los mamíferos, y la mayoría de estos solo afectan a los animales, pero algunos también pueden pasar por los humanos. Y de los que conocemos, solo dos coronavirus habían causado previamente brotes globales. El primero de ellos fue el coronavirus del SARS, que era el responsable del síndrome respiratorio agudo severo, de aquí sus siglas, que comenzó a propagarse en 2002 también en China. Si te acuerdas, la epidemia del virus del SARS afectó principalmente a las poblaciones de China continental y Hong Kong, y se extinguió en 2003. El otro fue el coronavirus MERS, responsable del síndrome respiratorio del Medio Oriente, de aquí también sus siglas, que surgió en Arabia Saudita en 2012. Y el virus ha afectado al menos a 2.500 personas desde entonces. Hay que saber que cuando los humanos contraen un coronavirus, generalmente ocurre debido al contacto con un animal infectado. Algunos de los portadores más comunes son los murciélagos, como te expliqué en el vídeo que te he mencionado antes. Aunque, generalmente, estos animales no transmiten coronavirus directamente a los humanos, sino que lo hacen a través de otro animal intermedio. Por ejemplo, el coronavirus del SARS se propagó a los humanos a través de gatos de civeta, mientras que el virus del MERS se propagó a través de dromedarios. Sin embargo, sí que es verdad que puede ser difícil determinar el animal a partir del cual un coronavirus comienza a extenderse entre los humanos. En el caso del nuevo coronavirus, los informes iniciales de China vinculaban el brote a un mercado de mariscos en el centro de Wuhan. Como resultado, las autoridades locales cerraron el mercado el 1 de enero de 2020. Sin embargo, evaluaciones posteriores sugirieron que este mercado era poco probable que fuera la única fuente del brote de coronavirus, ya que algunas personas con el virus desde el principio no tenían conexión con él. Por lo tanto, los especialistas aún no han podido determinar la verdadera fuente del virus, o incluso confirmar si había un único reservorio original. Pero bueno, lo que está claro es que estamos viviendo unos momentos claves en nuestra historia. El nuevo coronavirus detectado ha obligado al mundo a mantenerse en estado de alerta por su rápida expansión e impacto social. Y aunque tendemos a llamarlo coronavirus de forma coloquial, en realidad, esta palabra determina el grupo al que pertenece. Piensa curioso, que conocemos unas 40 especies diferentes de coronavirus. Algunas de ellas, por ejemplo, impactan de forma importante en la economía agraria. Otras, en cambio, son focos de zoonosis, es decir, de infección por contacto animal. Como lo que te he explicado antes con el tema de los murciélagos. Pero vayamos por partes. ¿Qué son realmente los coronavirus? Pues en realidad, coronavirus es como se denomina de manera coloquial a los orto-coronavirinae, una subfamilia del orden de los nidovirales. Estos virus constituyen una de las dos coronaviridae y son virus con una cadena de ARN en su núcleo. Como ya te he explicado en otras ocasiones, los virus no son microorganismos, pues no están vivos. En cambio, son moléculas muy, pero que muy complejas. En su núcleo está el material genético preparado para secuestrar la maquinaria celular y hacer más copias de sí mismos. Este material genético puede ser tanto ADN o ARN, las cadenas que contienen información genética. Los coronavirus tienen una estructura característica que les da su nombre. Piensa curioso que son como un bombón de chocolate con una capa dura y almendrada, y un corazón blando en cuyo centro hay una avellana. Y curiosamente, al microscopio electrónico, se observan de una manera que recuerda a las fotografías de la corona solar, y de ahí proviene su denominación general. Y es que la cubierta está formada de una capa especial de lípidos y proteínas, cuya misión consiste en engancharse a las células. Tras esto, el coronavirus normalmente inyectan el ARN de su núcleo, y este es transportado hasta el interior del núcleo de la célula, donde comienza a replicarse, a reproducirse. Como te digo, conocemos unas 40 especies de coronavirus diferentes, y el grupo Horto-Coronavirae se divide en otros cuatro, Alpha-Coronavirus, Beta-Coronavirus, Gamma-Coronavirus y Delta-Coronavirus. Y todos ellos son virus relativamente grandes y con mucho material genético y bastante complejos. De los cuatro conocidos, los primeros, los Alpha, afectan principalmente a la ganadería, los segundos, los Beta, a nosotros, los seres humanos, los terceros, los Gamma, afectan a las aves, y los cuartos, los Delta, también a humanos. Los coronavirus suelen mantenerse gracias a las poblaciones animales donde permanecen, se reproducen y mutan, y en muchas ocasiones, no suponen ningún problema grave para los animales en los que residen. ¿Pero qué provocan los coronavirus? Pues las consecuencias de una infección por este tipo de virus son muy variadas. Así, en seres humanos, a los coronavirus se les atribuye, desde algunos resfriados, a complicaciones como bronquiolitis y neumonías, además de algunas afecciones estomacales. En animales, los problemas son parecidos, afectando a los pulmones y el digestivo, entre otros. En las aves, el virus de la bronquitis infecciosa, es un coronavirus que afecta no solo a las vías respiratorias, sino también al tracto urogenital. Por ejemplo, entre los que tienen consecuencias económicamente significativas en los animales de granja, se incluyen el coronavirus de la gastroenteritis transmisible porcina y el coronavirus bovino, el cual causa diarreas en los animales jóvenes. Pero en las mascotas también existen problemas, como puede ocurrir con el coronavirus felino, que puede mutar y provocar una peritonitis infecciosa felina. En los seres humanos existen al menos siete cepas relacionadas con afecciones respiratorias. Pero el más famoso actualmente es el SARS-CoV-2, el que provoca la COVID-19. Pero como te he dicho al principio del vídeo, también destacamos el SARS-CoV-2 de 2003, cuya letalidad alcanzaba cifras del 10% y el MERS-CoV-2 de 2012, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, con una letalidad que alcanzaba el 40% y el actual SARS-CoV-2 y el resto de coronavirus, parece tener unas manifestaciones menores o más suaves, más parecidas a una gripe. Entonces, ¿qué sabemos del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19? Pues a estas alturas, y a pesar de que faltan muchos conocimientos, el coronavirus causante de la COVID-19, está bastante bien estudiado, aunque claro, el proceso sigue a toda velocidad. Y es que la necesidad de caracterizarlo y buscar soluciones ante su acción, ha llevado al mundo, a toda la comunidad científica, a extremar la velocidad de investigación sobre el mismo. Por eso, apenas unos meses desde su descubrimiento, a día de hoy sabemos que es un beta coronavirus procedente de una zoonosis. También sabemos que el genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN, por lo que se clasifica como ARN monocatenario positivo. Piensa curioso que su secuencia genética se aisló a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad china de Wuhan. Y aunque todavía no se conoce el mecanismo exacto de transmisión, se cree que puede producirse el contagio de una persona a otra, mediante las gotas de saliva expulsadas a través de la tos y el estornudo, o también al respirar. Por eso, la importancia de las mascarillas y su periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, oscila en general entre los 4 y los 7 días, y en el 95% de las ocasiones, es menor a 12,5 días. Y sí, ya hemos recibido noticias que ya han comenzado a aparecer las primeras vacunas al respecto, gracias a los rápidos conocimientos adquiridos durante estos meses. Por ejemplo, España fabricará una de esas primeras vacunas en los laboratorios Rovi, ya que estos laboratorios colaborarán con la biotecnológica estadounidense Moderna, que afirma tener una de las vacunas más avanzadas a nivel mundial y que podría estar lista para principios del próximo año. Veremos qué tal, porque todo esto está cogido un poquito con pinzas, ya que, aunque el tratamiento preventivo todavía está lejos de encontrarse en estado común, por el momento, los trabajos siguen adelante tratando de caracterizar los secretos del virus, sus consecuencias clínicas y, lo más importante, los tratamientos para reducir o eliminar sus peligros. Algo que desde este canal deseamos enormemente. Y si alguien que está viendo este vídeo ha sido afectado de manera directa o indirecta, desde aquí mi ánimo y mi fuerza. Estoy seguro que saldremos adelante. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Creo que era interesante responder algunas cosas. Me lo puedes poner en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, es brutal. Y si no eres suscriptor, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.